Siete acordeones en total se llevaron delincuentes de la Casa de Cultura del municipio de Becerril. Todo esto ocurrió después de que hombres armados arribaran hacia el lugar y amedrantaran al vigilante. Estos sujetos, estando adentro, tomaron los acordeones y emprendieron la huida. Según informaron los encargados de la Casa de la Cultura, los delincuentes violentaron la puerta trasera del lugar. Rosa Palma, encargada de la Casa de la Cultura, informó que en el lugar cuenta con un vigilante las 24 horas, pero que a pesar de ello, se necesita un sistema de vigilancia como cámaras de seguridad. Además, informó que no es la primera vez que delincuentes hacen de la suya en ese lugar. Por su parte, la Policía del Cesar inició las investigaciones del caso, con el fin de dar captura con el responsable de este hecho delincuencial.